hola 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 qué tal amigos bienvenidos a un nuevo directo aquí en cielo es soy roberto ferrero y como habíamos anunciado ayer vamos a empezar vamos a continuar mejor dicho con los paseos virtuales por la luna ya tengo aquí el libro vale la guía para observar la luna de general nord es el libro con el que nos estamos guiando para hacer estos directos estos paseos virtuales por nuestro satélite espero que estéis todos bien preparados para una tarde de relax dejándonos llevar por los paisajes lunares y aprovecho para saludar a los que ya estáis por aquí cielo friki javier rsg muy buenas buenas tardes a todos chicos y bueno como veis he cambiado un poquito del aspecto de del chat a ver espero un momentito veo que no se está viendo el chat era una de las cosas que quería comprobar vamos a subirlo está aquí para que se pueda ver aquí ahora aparece ahí el chat no sé si se ve lo suficientemente grande un momentito voy a ampliar un poquito esto espero que sí que se lea bien y luego cuando cuando vea el resubido si veo que queda demasiado pequeña la fuente pues lo voy corrigiendo qué tal isidro muy buenas bueno el plan hoy es darnos un paseo por mare imbrium vale nos quedamos si recordáis el último día estuvimos paseando por rima y chinos una escapadura bastante interesante y hoy vamos a pasar por el mare imbrium que es el mar de las lluvias me parece que es si no recuerdo mal por lo que veo aquí hace bastante referencias al apolo 15 y bueno pues es un capítulo bastante bastante extenso son 5 hojas en total a ver 6 7 8 9 hojas 9 hojas así que así que vamos a tener bastante entretenimiento por lo menos en esta zona de la luna vamos a ver algunas cositas interesantes que podemos observar bueno voy a pasar directamente aquí tengo él el virtual moon atlas ya sabéis que nos ayudamos también de este programa totalmente gratuito podéis descargar virtual moon atlas está disponible para pc es un atlas muy completo de geografía lunar y bueno tenemos aquí la luna tal como se vería esta noche es que estamos ahora mismo en fase en fase menguante verdad y el mare imbrium lo tenemos en la parte aquí arriba a la izquierda a la parte nor occidental no sería si no me equivoco por aquí pero vamos me equivoco está en la zona nor occidental vale para localizarlo voy a quitar la sombra un momentito aquí vale si esta es la luna llena ya sabéis que a mí me gusta guiarme por el mare crisium empezamos por mar crisis maquia arriba a la derecha suele estar vale el mare imbrium es bastante grande no tiene no tiene pérdida a ver sería como el cuerpo del cangrejo no sé si alguna vez os habéis fijado que la luna es como si tuviera un cangrejo este sería el cuerpo aquí la pata y aquí las pinzas vale pues el mare imbrium sería como el cuerpo también hay quien ve la figura de un conejo esta sería una oreja la otra oreja la cabeza el tórax no podríamos decir y el abdomen del conejo sería el abdomen vale es como veis es uno de los mares más grandes de la luna y bueno pues encontramos en esta zona bastante significativa es una de las son mis zonas favoritas está aquí si no sirido ya hemos hablado de ella y aquí también tenemos copérnicus un poquito más abajo o sea que es una zona que yo suelo observar bastante pero pero vamos que seguro que aprendo muchas cosas con la lectura de hoy vale entonces volver a activar la la sombra aumentamos un poquito el zoom no demasiado a ver si puedo poner una visión bastante grande aquí del del mar y comienzo con la lectura vamos a ver qué nos dice dice aquí el micro el borde oriental del mar de las lluvias mare imbrium empieza a iluminarse un día después del cuarto creciente justo en el cuarto la zona ofrece un espectáculo grandioso como demuestra la fotografía de tony pacey que se reproduce en la figura 8 24 luego luego os enseñaré las figuras vale del libro dice sin embargo para apreciar bien la naturaleza de este rasgo tan importante conviene observar con una edad lunar de entre 10 y 11 días o sea un poquito esto sería un poco antes de la luna llena entiendo no no puede ser que todavía no está iluminado para observar la naturaleza de este rasgo tan importante conviene observar una edad lunar de entre 10 y 11 días no me cuadra no me cuadra de 100 días no me cuadra mucho a ver dice la figura 8 24 presenta una fotografía que tomé justo con esta iluminación sé para ello un reflector de 46 centímetros y capté la imagen lunar sobre la película hp 5 una película fotográfica con una cámara montada en el foco newtoniano del telescopio sin ocular la relación focal efectiva era por tanto la del telescopio efe 5.6 a ver hoy en día es que ya no se hace fotografía analógica de objetos astronómicos ya se hace todo con se refiere a verlo durante 10 días no javier no no con una edad lunar dice de entre 10 y 11 días o sea yo empiezo a contar la edad lunar desde la luna nueva y 14 días sería la luna llena no sabes él dice antes de la luna llena bueno puede ser sí sí puede sí podría ser sí podría ser vamos a ver si la luna nueva mirar la luna nueva este mes es el 12 de abril vale vamos a esta sería la luna nueva de actar el zoom vale vamos a contar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez vale sí 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 que se ve vale 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 por el tema del terminador vale sí 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 es verdad tienes razón aunque también pasar una llena es un buen sería un buen momento para verlo vale no son válidas las dos pero bueno sí tiene razón es que no no me cuadraba al principio dice si le parece extraña la lección de la película tenga en cuenta que lo que pretendía era proyectar la imagen con una relación focal efectiva elevada por eso cargó un carrete de película rápida a ver esto es que hoy en día no tiene esta parte la voy a saltar porque no tienen ninguna ninguna utilidad es que hoy en día se utilizaba la fotografía digital dice la figura 824 b muestra muy bien el perfil circular del mar de las lluvias tan solo el extremo occidental queda sumido en las sombras más allá del terminador esta cuenca rellena de basaltos posee nada menos que 1250 kilómetros de diámetro o sea todo lo que es el mar serían 1250 kilómetros voy a ampliar todo esto 1250 kilómetros voy a poner también el space engine vamos a ver puede empezar a alejarme espero que se vea hoy más fluido que el otro día estuve haciendo algunos ajustes muy buenas con eduardo qué tal bienvenido vamos a ver si podemos orientarnos a ver en qué zona estamos más o menos en cuanto me aleje un poquito vamos a buscar sin un sirido aunque me oriento bastante bien por esa zona vale vamos a desplazarnos un poquito a la derecha esta zona ya nos empieza a resultar más familiar verdad vale aquí abajo tenemos plato este sería el mar e imbri vamos a girarnos vale vamos a rotar para orientarnos mejor y ahora vamos a volver a acercarnos vamos a acercarnos de nuevo tenemos aquí prácticamente no tengo que orientar aquí para arriba estamos yendo demasiado está muy bien el programa la verdad es que visualmente es súper atractivo ya lo estáis viendo sobre todo cuando te empiezas a acercar a la luna y empiezas a ver más detalles es impresionante voy a detenerme por aquí vamos a ver voy a detenerme por aquí vamos a avanzar el tiempo como hacemos en otras ocasiones para qué la sombra la sombra el terminador coincida más o menos por esta zona para que tengamos mejor percepción de del relieve porque si la luz incide de perdón incide directamente aquí yo creo que aquí sería suficiente si la luz incide directamente pues tenemos poco poco relieve poco relieve poco relieve poco relieve entonces vale yo creo que ya nos podemos acercar un poquito más vamos a subir por aquí vale y aquí tenemos el mar e imbrium esta zona de aquí fijaos que bonita como se aprecia el relieve aquí de los montes y ahora bueno pues en el libro imagino que nos hablará de la naturaleza de de este mar no me parece pues es una conca de impacto tenemos que es vamos a detenernos por aquí más o menos a esta altura un poquito más por aquí ya tenemos una buena perspectiva eso es y sigo leyendo perdón a ver dice dice tan solo el extremo occidental que ha asumido las sombras más allá del terminador esta cuenca rellena de basaltos posee nada menos que 1250 kilómetros de diámetro eso era lo que lo que habíamos visto antes 1250 kilómetros a ver que me estuvo por aquí este es el diámetro total del mar 1250 kilómetros solo el océano de las tempestades el océano procelarum posee un área mayor de terreno cubierto de basaltos de tipo mar y la cuenca del mar de las lluvias cuenca imbrium es la mayor de entre las que aún hoy de en día se identifican como tales sin dificultad el proyectil responsable expulsó en el impacto eyecciones y todo un patrón de crestas y fallas lineales dispuestas de manera radial que se distinguen siempre que se sepa que buscar sobre una buena parte de la cara visible de la luna algunos de estos rasgos ya se han descrito antes en este capítulo o sea que tenemos él es una cuenca de efectivamente es una cuenca de impacto es decir un objeto muy grande chocó contra la luna y provocó lo que sería al principio un enorme cráter que se llenó con lavas ok y es uno de los más grandes que tenemos la posibilidad de observar o el más grande que tenemos la posibilidad de observar en la luna algunas de las misiones apolo recogieron muestras entre las que se encuentran algunas identificadas como ayecciones procedentes de este impacto y la apolo 15 de hecho aterrizó en la periferia del mar de las lluvias el análisis de estas muestras en los laboratorios permite adaptar con bastante precisión el impacto que formó la cuenca los resultados apuntan a que sucedió hace 3850 millones de años con un margen de incertidumbre de 50 millones de años arriba o abajo o sea tiene una antigüedad de 3850 millones de años ya sabéis que se suele decir que la tierra era aproximadamente unos 4500 millones de años que la luna se formó también por el impacto de un protoplaneta contra la tierra es la teoría más aceptada vale entonces estaríamos hablando pues que unos pocos millones de años después de su formación pues recibió el impacto la luna de este objeto que provocó esta esta gran cuenca dice esta adaptación sirve como una de las referencias temporales centrales empleadas en la reconstrucción de la sucesión de eventos que esculpieron la superficie lunar hasta conferirle el aspecto que hoy tenemos que hoy vemos perdón la cuenca del mar de las lluvias es la más joven entre las cuencas realmente grandes del hemisferio visible de la luna la cuenca del mar oriental cuenca orientale es la única gran cuenca más reciente pero desde la tierra sólo se ve una porción de ella antes estábamos viendo un poquito del mar oriental y cuando estaba rotando la imagen de la luna se pudo apreciar ahí un poquito el mar y oriental y que es es una cuenca de impacto perfecta se tiene incluso sus tres anillos concéntricos y es bastante bastante chulo desde la tierra como está diciendo en el libro solamente cuando tenemos una libración favorable ya sabéis que la luna tiene como una especie de movimiento de bambuleo o sea siempre nos presenta la misma cara pero va como bambuleando si un poquito como mostrándonos dependiendo de del día del mes nos va mostrando más un poquito de un lado un poquito más del otro entonces realmente superficie visible de la luna llegamos a observar desde la tierra un 60 por ciento aproximadamente casi un 60 por ciento zona de la luna oculta totalmente a nuestra observación desde la tierra es un 40 un poquito más 40 por ciento vale el movimiento de liberación hay que tenerlo muy en cuenta cuando observamos objetos que están cerca del borde vale cerca del limbo hay que planificar muy bien la librar la observación de los objetos que estén cerca del limbo en función de la libración lunar dice la edad de la superficie que cubre el mar de las lluvias se ha determinado por el método del recuento de cráteres según sus tamaños y aplicando las edades de las muestras lunares traídas por la misión apolo 15 esto unido a estudios espectrofotométricos medida de la reflectancia a distintas longitudes de onda muestra que los episodios de inundación por lavas se sucedieron entre 3700 y 3200 millones de años atrás o sea tenemos por un lado el impacto hace unos 3850 millones de años y luego los episodios en los que se inundó el mar de lavas entre 3700 y 3200 millones de años atrás vale las lavas que conforman la mayor parte de la superficie visible del mar de las lluvias tienen los 3300 millones de años ahí es nada y luego bueno pues el fenómeno el tema de la adaptación de objetos de cráteres de la luna ya hemos hablado por a través de la lectura de de este mismo libro porque hasta la llegada de las misiones apolo cuando recogieron muestras de la luna y las trajeron a la tierra para su análisis pues el tema de la adaptación no estaba muy muy concreto sabíamos pues que un cráter era más antiguo que otro pues porque por ejemplo porque esté encima del de otro cráter no esté por ejemplo este cráter pequeñito que tenemos aquí pues sabemos que es más reciente que el propio mar lo también por la claridad por el albedo de la superficie pues sabemos que las zonas más oscuras son zonas más antiguas que las zonas más claritas también sabemos que va oscureciéndose el material que hay sobre la superficie de la luna pues debido a los partículas solares rayos cósmicos y demás entonces claro la posibilidad de traer a la tierra muestras de una zona concreta posibilitan el datar esa zona y luego en función de pues las diferencias de iluminación o la posición la superposición de diferentes hacientes geográficos sobre otros ya te va permitiendo ir con una unas fichas de dominó no sea vas tratando al primero y ya a raíz del primero vas tratando todos los objetos que hay a su alrededor es lo que nos está comentando dice algunas de estas coladas de lavas se pueden distinguir como áreas de tonalidades ligeramente distintas incluso en observación visual al ocular quizá le guste a usted observar en busca de estos efectos como siempre ocurre los mares lunares la iluminación con el sol bajo realza muchas crestas arrugadas y todo un estarcido de cráteres pequeños que cubre el mar aunque la mayoría queda fuera del alcance de un telescopio no profesional trabajando en las condiciones de observación habituales en zonas residenciales prueba a ver cuántos ejemplos detecta usted bueno aquí en el libro hay algunas zonas os voy a poner mira aquí que el libro bien ilustrado con algunas fotografías no sé si se aprecia bien aquí mejor pero vamos que están con las fotografías pero que aquí en el programa la vamos a ver mejor si yo cambio aquí en la zona por ejemplo que nos está enseñando en la primera fotografía sería estar aquí a ver si no me equivoco si no me equivoco es esta zona de aquí eso es voy a parar por aquí por esta zona más o menos vale y fijaros qué bonito pues todas o sea se ven los en los cráteres y luego hay por aquí como unas zonas como un poquito más abultadas me acercaron un poco más estas zonas de aquí no sé si se ve bien el cursor del ratón o por aquí vale digamos que están como más abultadas que el resto de las superficies no es muy sutil pero bueno por aquí incluso también se aprecian estás estás por aquí por aquí estás de aquí es que tiene como una zona de abultamiento serían esas coladas son objetos muy sutiles que claro necesitamos bastantes aumentos es decir un telescopio bastante potentillo y un 100 muy bueno para poder verlos no para poder apreciar los estamos hablando con instrumentos de aficionado pero aún así telescopios que nos permitan meter bastantes aumentos vale dice los espectaculares apeninos son montes apeninos definen la costa sudeste del mar véase la figura 824 c vale corresponde a esta zona precisamente que se estoy que se estoy enfocando si es esa zona y se constan sobre todo de bloques de corteza lunar elevados de manera violenta por el impacto que formó la cuenca esta cordillera se describió en el apartado 85 junto con el cráter eratóstenes creo que tenemos si no me equivoco 5 5.5 no hemos llegado todavía no 85 a ver así sí sí es de los primeros sí sí claro que sí 85 es en lo encontraréis en el canal en algún vídeo anterior vale de los primeros hemos hablado de esta zona sí 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 dice al oeste de eratóstenes hay otra cordillera más pequeña los cárpatos montes cárpatos con el gran cráter copérnico justo al sur que sólo está en el apartado 8 13 o sea un capítulo también podéis repasar vídeos anteriores en el que estábamos que hablando de este cráter también la mayor parte el cráter copérnico recordáis que da origen al nombre del periodo copernicano de bombardeo se acordáis recordar un poquito conceptos dice la mayor parte de la frontera oriental de la vieja cuenca viene marcada por el cáucaso montes cáucasus otra cordillera formada por materiales elevados en el impacto entre los apeninos y el cáucaso medianos un trecho de montañas por entre las que han fluido las lavas hasta conectar el mar de las lluvias con el de la serenidad vale vamos al virtual moon atlas vamos a repasar esto vale aquí tenemos los montes cáucasos vamos a ampliar un poquito estos de aquí serían montes cáucasos y esta cordillera de aquí son los apeninos vale aquí abajo al final de los apeninos teníamos seratos tenés y si bajábamos más copérnico que es uno de los cráteres más más vistosos que tenemos en la luna vale esta zona aquí son los apeninos esta zona al amanecer esto no lo podéis perder porque está aquí se proyectan unas sombras estas montañas son muy altas en la zona de los apeninos son altísimas y cuando está si ya sé por qué decía cuando está amaneciendo en la luna es decir nos habíamos ido antes qué día nos habíamos ido en torno al 18 19 no 18 un poquito más así entre el 19 y el 20 si os pasáis por esta zona 19-20 de este mes vale de abril si os pasáis por esta zona aquí se ven proyectadas las sombras de estos montes y es una auténtica pasada la proyección de las sombras porque es que además esto se ve en cuestión de minutos o sea tú estás observando esta zona en cuestión de media hora y vas viendo como las sombras se van recortando se van recortando se van pegando cada vez más a las montañas y es impresionante ver dibujada la proyección o sea estarías viendo la proyección de estos picos sobre la superficie de la luna y es un espectáculo de verdad que no os podéis perder es una auténtica gozada una vez de mis observaciones favoritas de la luna sin duda y os la recomiendo en ver las sombras del amanecer de de los apeninos sobre la luna es todo un espectáculo a ver qué nos dice por aquí vale o sea que entre los apeninos el cáucaso me dio un estrecho de montañas por las que han fluido lavas hasta conectar el mar de las lluvias con el de la serenidad vale que es este estrecho de aquí esta zona de aquí que tenemos este es el mare serenitatis pues por aquí han fluido esas lavas vamos a verlo en el space engine a ver si vemos un poquito mejor esos detalles y vamos a retroceder en el tiempo un poquito para ver iluminada esta zona también vamos a ver si puedo acelerar lo eso es para que veamos iluminada esta zona aquí más o menos y vamos a coger el modo de nave y nos vamos a desplazar aquí abajo vamos a entrar por la zona digamos de ese estrecho que nos están hablando es este de aquí ya sabéis esto de la izquierda los apeninos y aquí esto de la derecha los cárpatos vamos a avanzar un poco estamos extendiendo demasiado rápido no quiero tampoco descender demasiado demasiado rápido y ahora hacia adelante así ya sabéis que bueno como hemos comentado en alguna ocasión las imágenes los gráficos que estamos viendo aquí con este programa con el space engine están basados están realizados en base a imágenes reales de las sondas de la lr o de la nasa o sea que da bastante realismo mira veis aquí tenemos aquí abajo estamos sobrevolando ahora mismo una de esas zonas de lavas acabamos de pasar por encima de ella aquí tendríamos otra aquí tendríamos otra vez como se aprecian vale como si fueran olas que se hubieran parado verdad como si se hubieran fosilizado pues a eso se refería el autor vale aquí entraríamos ya el mar imbrium vamos a dar la vuelta a tener una visión de la zona que acabamos de sobrevolar es absolutamente alucinante está esta zona de la luna ya os digo que para mí es una de las zonas favoritas desde luego y la zona de sombras que os comento cuando está amaneciendo pues son las sombras que se proyectan de estos montes que son bastante bastante altos engañan bastante esta zona de aquí esta cordillera que tenemos aquí a mano derecha son es muy alta aquí tenemos una gran fractura no sé si lo apreciáis imagino que ahora nos hablarán de ella también pero una zona muy muy bonita vale vamos a voy a volver a poner el virtual moon atlas a ver que nos sigue contando en el libro a lo largo de la costa norte del mar de las lluvias hay otra cordillera los alpes montes alpes tratados junto con el valle de los alpes en el apartado 83 si os acordáis también es otro de los capítulos que hemos leído del libro te vais a encontrar también un vídeo anterior en el canal aquí tenemos plato un día más un poquito más bueno no hay salpes realmente lo tenemos aquí es esto de aquí esta zona de aquí serían los valles alpes y perdón los montes alpes y esto de aquí es valles alpes que se se adentra vale os acordáis que lo estuvimos viendo estuvimos sobrevolando también que tiene como un pequeño una pequeña grieta aquí en el centro justo del valle hay una pequeña grieta que es una auténtica pasada luego al final del vídeo si podéis pasaros a ver ese otro vídeo de los valles alpes porque yo creo que también os gustará dice advertirá que la frontera interna de esta cordillera sigue un trazado concéntrico con el mar pero según un arco de menos radio que la circunferencia marcada por los cárpatos los apeninos y el caucaso en realidad la cuenca del mar de las lluvias era una cuenca multi anillada bueno esto suele pasar vale en las cuencas de impacto como os he dicho la de mar y orientales por ejemplo se aprecia que son tres anillos concéntricos y aquí a ver si pongo un poquito menos de zoom para que la precio apreciáis lo que el autor nos está diciendo es que si aquí tendríamos tenemos un anillo no si seguimos esta zona de aquí esto sería un anillo vemos que en montes alpes no coincide con este anillo sino que parece que sigue un anillo interior vale o sea porque eso es algo bastante común en las cuencas de impacto para este sería el anillo exterior y aquí tendríamos un anillo intermedio es posible que tuviéramos un anillo interior el anillo exterior queda definido por las cordilleras mencionadas antes mientras que los alpes constituyen el fragmento superviviente del anillo central eso es lo que estábamos comentando de un conjunto original de tres todos ellos formados por fragmentos de corteza levantados por el impacto del anillo interno tan sólo quedan algunos montes aislados que sobresalen de la llanura inundada de lava dejó a su cargo obtener un buen mapa de este mar recomiendo uno que muestre el mar visto desde arriba y que identifique y traje los vestigios de los anillos pues es posible que aquí tuviéramos el otro no este sería el tercero en discordia podría ser aquí tenemos una cordillera también que sobresale no sé me aventuro a pensar que pudiera ser alguno por aquí por esta por esta zona o tal vez este de aquí este de aquí yo creo no sería formar se formaría este yo creo ya tendríamos este anillo luego tendríamos en los montes alpes y luego tendríamos este de montes red típico 1 pico 2 y esta zona de aquí imagino no lo sé es una de las cosas que me gustan de este libro también que te da opción a investigar no también por tu cuenta me quedado casi no hay restos de los anillos a lo largo del límite occidental del mar de las lluvias por esta parte el mar se funde con las vastedades del océano de las tempestades examine la zona en el plenilunio y percibirá indicios claros de que las lavas del mar de las lluvias más oscuras rebosaron sobre las lavas más claras del océano de las tempestades y no al contrario vale vamos a avanzar un poquito entonces para tener más iluminación y a 23 quitamos un poquito de zoom un poquito menos vamos a lanzar un día más incluso lo que nos está diciendo es que se las lavas del mar e imbriu rebosaron sobre el océano pero acelar aunque lo tenemos aquí a la derecha y no al revés eso a lo mejor vamos a ver si lo podemos ver con con el space engine vamos a volver a alejarnos un poquito mirar esta es la zona de valles alpes vale que habíamos comentado antes voy a pasar un poquito por encima de ella esto sería los montes alpes vais alpes y os fijáis en el en el caminito este en la la grieta que hay justo en medio del valle vale si os fijáis eso es lo que estuvimos viendo en aquel en aquel capítulo está muy bien y entonces si nos desplazamos esto es plato también estuvimos hablando de él si no sirio y por aquí entraríamos en el océano procelarum vale y lo que nos está diciendo es que las lavas de del mar e imbriu de esta zona de aquí de la derecha inundaron o sea se vertieron más hacia el océano procelarum que al revés hombres a lo mejor lo podemos no sé si tendrá algo que ver el hecho de que el océano procelarum esta zona de aquí como que es más oscura y esta zona de aquí del mar e imbriu es como más grisácea esta zona es como más azulada vale sí si habéis visto imágenes también de la luna con saturación de colores las típicas fotos de los colores de la luna en la que se satura mucho las capas de la luna se distinguen muy bien creo que son depósitos de titanio si no me equivoco pues se puede apreciar no yo no sé si lo veis en el en el directo vosotros yo aquí en la pantalla del ordenador ciclo lo aprecio que tiene como una esta zona aquí esta zona aquí es como más azulada y esta zona de aquí que sí como si se hubiera como si fuera más grisácea vale no sé si será eso a lo que sé a lo que se refiere el autor ok mira ya que estamos por aquí a ver si os puedo enseñar la cuenca de impacto del mar oriental y mira aquí está esta es la del mar oriental y vale esta no se suele ver bueno se ve un poquito de refilón pero fijaros que cuenca de impacto tan chula yo no sé si lo apreciáis bien pero aquí cayó un petardazo aquí cayó un asteroide bastante grande vale se formó esto y aquí tenemos un anillo dos anillos y por aquí estaría el tercer anillo poco más exterior el tercer anillo esto es una cuenca de impacto brutal brutal a ver si puedo a ver si puedo acelerar el tiempo para que los rayos solares incidan diferente es una auténtica pasada a ver si lo podemos apreciar mejor vale yo creo que aquí ya se empieza a imp captive mejor vale aquí una zona central un anillo dos anillos y aquí tendríamos el tercer anillo es alucinante pero ya os digo esto queda muy pegado al limbo entonces si no tenemos una liberación muy favorable no se aprecia bien aquí veis aquí se aprecia mejor el exterior la zona exterior el anillo exterior que se vendría por aquí el intermedio y el interior que os parece es alucinante es una zona es una pasada esta zona de la luna pues vamos a regresar me ha ido un poco de guión he saltado un poco el guión pero bueno creo que lo que merecía la pena vamos a volver a una posición que nos permita ver el el mare imbrium bastante aquí más o menos bastante contrastado no me extraña que el capítulo este sea bastante largo porque es que hay muchas cosas que ver y súper interesantes en esta zona de la luna vamos a ver entonces por donde me he quedado dice la bahía entre el extremo sur de los alpes y la porción septentrional del cáucaso contiene el cráter cassini este interesante cráter y sus alrededores se describen en detalle en el apartado 811 otro vídeo también podéis encontrar en el canal esta zona ya también la estuvimos viendo este cráter el mayor cráter en este mar arquímedes de 83 kilómetros de diámetro destaca tantísimo que actúa como un punto focal que atrae la atención incluso a pesar de estar bastante del centro en la figura 824 y lo muestra muy bien vale es este cráter de aquí en este cráter de aquí que tenemos aquí que si ponemos el virtual moon atlas vamos a a movernos aquí arriba arquímedes y ya sabéis que en el virtual moon atlas también nos salen cuando pinchamos en un objeto o usando el buscador nos salen aquí todos los datos vale el tamaño una descripción su posición vale datos de interés etcétera o sea que está súper bien este programa está claro que el impacto que formó arquímedes se produjo después de la aparición de la cuenca el cráter no habría sobrevivido al impacto pero antes de que las coladas de lava inundarán el mar la superficie del mar se mantiene inalterada justo hasta allí donde emerge el cráter arquímedes permite deducir que la llanura inundada del mar es muy poco profunda en esta zona la mayoría de los cráteres con esta forma presenta interiores más bajos que los alrededores multitud de ejemplos por toda la luna apoyan esta afirmación la llanura inundada del mar es muy poco profunda en esta zona pero a pesar de la inundación el borde de arquímedes se eleva casi dos kilómetros por encima del interior en algunos lugares obsérvese la porción de terreno repleto de montículos que se extiende al sur hacia los apeninos y repárese en que las lavas del mar han tenido cierta interacción con este suelo lo cual respalda también la idea de que el mar es muy poco profundo incluso en el centro de la cuenca se estima una potencia de la capa basáltica no superior a un kilómetro y medio es curioso en la hora de la observación visual las cosas que te permite deducir vamos a acercarnos o sea en lo que nos están diciendo es que el mar no es muy profundo en esta zona en base vale también a la interacción con todas estas lavas que tenemos por aquí vale y que la altura esta altura la altura del cráter es de un kilómetro y medio a mí me parece alucinante vamos a hacer una pasada así alrededor del cráter es muy bonito verdad es un cráter es una circunferencia casi perfecta fijaros que no tiene pico central muchos cráteres que lo tienen pero este cráter no y las las zonas digamos las las gradas no como solemos decir los graderíos las 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 zonas escalonadas de las paredes del del cráter luego los cráteres pequeñitos que encontramos dentro un curioso muy interesante voy a parar aquí a ver qué más nos dice un arquímedes está lleno está relleno de lavas casi hasta el mismo nivel que el mar de las lluvias circundante en realidad el fondo del cráter se encuentra a 200 metros por debajo este hecho resulta interesante estimo que el relleno de lava en el interior del cráter debe de alcanzar una potencia de 2 kilómetros un grosor mayor que el valor máximo en la mayoría de los mares el caráter revela a primera vista un aspecto suave pero en él se distinguen varios rasgos delicados el más sencillo lo constituyen las sombras en forma de pináculo que el borde del cráter arroja sobre su fondo cuando el sol está abajo el interés de estas sombras radica en que ofrecen versiones ampliadas aunque también distorsionadas de la forma del propio borde del cráter el segundo rasgo más fácil de detectar es un patrón débil de bandas orientadas en dirección este oeste y que cubre el fondo del cráter destacan mejor cuando el sol está alto cuál cree usted que es su motivo cuesta más distinguir algunos cráteres muy pequeños dentro del grande se ven mejor con el sol bajo pero también se precisa un telescopio bueno y unas condiciones de turbulencia favorables los que he distinguido más veces forman una pareja cercana al borde noroeste llegó a atisbar otros pero muy de vez en cuando cuantos ve usted bueno pues aquí tenemos una sugerencia de observación que nos hace el autor y luego nos ha estado hablando de una especie de líneas que en principio se dice que se observa mejor con luna llena vamos a ver si aquí aplicando no tengo bajada todos los mapas de máxima resolución entiendo que se refiere a estas zonas más claritas no si eso ya hemos comentado en alguna ocasión que esto viene de de la yecta de otro cráter por esa misma zona me pasa que copérnico no creo que sea porque copérnico radiaría de aquí entiendo que serán los esto será yecta de este cráter que tiene a la derecha entiendo no de autólicos entiendo que será si nos fijamos radian un poco de aquí de esta zona parece no sé si será de eso o no y luego de los cráteres interiores pues entiendo que estos sí que se podrán ver con un telescopio de aficionado estos dos pequeñitos de aquí será la pareja a la que se refiere incluso a lo mejor estos dos de aquí o este de aquí vale cuatro o cinco cráteres a lo mejor sí que podemos observar con telescopio de aficionado sí que podremos observar dice el siguiente cráter grande al oeste de arquímedes a la derecha de arquímedes en la figura 824 c donde ambos cráteres aparecen en la parte inferior de la fotografía es timócaris tiene tres kilómetros de profundidad y unas murallas aterrazadas que se elevan hasta un borde de acilado dispone de un patrón de eyecciones débil pero que destaca mejor cerca del plenilunio fase en la que el propio cráter adopta la apariencia de estar relleno de neblina el mismo efecto óptico que se detecta en eratóstenes vale está hablando de este cráter de aquí caris y lo del efecto de neblina yo lo he observado en alguna ocasión de hecho parece como si en alguna ocasión observando algunos cráteres de la luna llegado a pensar que tenía sucio el ocular y ya veo que que no que es algo habitual de algunos de algunos cráteres vale bueno pues ya estamos acabando nos queda una hojita aproximadamente dice el primer gran cráter al este de arquímedes es autólico autólicos con 39 kilómetros de diámetro y 3 kilómetros 3,4 kilómetros de profundidad posee un sistema de rayos más débil que el de timócaris así como una pendiente interior menos acusada y terrazas más amplias al norte de autólico se halla aristilo aristilus su profundidad asciende a 3,6 kilómetros y ostenta unas terrazas internas destacadas su sistema de rayos es el que más destaca de los tres cráteres la montaña central triple se eleva casi un kilómetro por encima del suelo del cráter estos tres cráteres tienen pendientes exteriores considerables y capas de ayecciones esparcidas por sobre el mar lo cual demuestra que se formaron después de las coladas de lava vale autólico es este de aquí autólicos y aristilo es este aquí vale se lo ponemos en él space engine vamos a alejarnos los teníamos aquí al lado vale son estos dos aquí aquí sí que apreciamos cráteres interiores o sea perdón picos centrales interiores vale no no parecen tan no parecen relleno de salaba como pasaba en el caso de arquímedes en el extremo occidental de los alpes estaba la bahía de los iris sinus iridum rodea bordeada por una cordillera llamada los montes jura la bahía se une al mar de las lluvias allí donde éste confluye con el océano de las tempestades los montes jura son los restos que han sobrevivido de la corteza levantada por un impacto que formó otra cuenca de unos 250 kilómetros de diámetro superpuesta a la cuenca del mar de las lluvias que cuenca se formó antes la respuesta no es obvia aunque en planetología actual se considera que el fragmento de terreno claro y con montículos que recorre la costa septentrional del mar de las lluvias y que se prolonga hasta la altura de los montes jura y algo más allá tuvo que surgir con el impacto de la con de la cuenca imbrium vaya poneros esa zona porque os estoy hablando aquí como si estuviéramos observando la y no no es esa vamos a ver vamos a ir para allá esta zona es muy chula está mucho porque aquí está la doncella en la luna la doncella lunar que es un efecto también un fenómeno óptico que dibujó casi ni en un mapa de la luna que hizo que es muy chula no sé si ahora nos hablará nos hablará de ella vale está si no sirido es esta zona de aquí vaya del arco iris que si la ponemos en en el virtual moon atlas es esta zona de aquí y la doncella la luna creo que es esta zona de aquí promontorio en la plaza si no recuerdo mal estuvimos hablando de esta zona me suena muchísimo me suena mucho tuvo que surgir con el impacto de la cuenca imbrium si fuera cierto se deduciría que la cuenca de la bahía de los iris cuenca iridum se formó después ve el porqué la figura 8 24 f presenta la bahía de los iris a plena luz de la de la mañana se trata de otra fotografía del observatorio catalina y bueno aparece el dibujo aquí el cabo que marca el extremo oriental de los montes jura se llama el promontorio la plaza el que ocupa el extremo occidental es el promontorio heráclides el cráter grande de 39 kilómetros superpuesto a la cordillera que une los promontorios es biancini se imagino que será este de aquí bien chin y vamos a verlo bien chin y aquí está eso es este aquí es el cráter que se ve arriba a la izquierda de la figura 8 24 f es helicón y exhibe una estructura poco usual tiene 25 kilómetros de diámetro y una sola terraza interior en unas murallas de 1,9 kilómetros de altitud sobre el fondo que está inundado helicón vamos a ver chin y helicón helicón este de aquí es helicón a ver vamos a verlo más de cerca es ese sí helicón 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 cae en realidad más allá de la frontera de la bahía de los iris ya en el mar de las lluvias el suelo el suelo de la bahía de los iris está surcado por muchas crestas arrugadas algunas de las cuales parecen aproximadamente concéntricas a la cuenca eridum en tanto que otras lo son a la cuenca embrium allí donde se unen ambas cuencas se aprecia una abundancia mayor de crestas arrugadas cuando el terminador pasa por la bahía de los iris hay parte de los montes oscura a plena luz pero el resto de la cordillera en la zona de sombra se alza lo suficiente como para lucir unas cumbres iluminadas así se produce el efecto del asa dorada captado en la fotografía de la figura 824b 824b a ver 824b el asa dorada vale, bueno, pues sí, pues es es de estas cosas que no tiene mucho sentido luego Roybridge proporciona una imagen más detallada en el dibujo del 824g mencionemos para terminar el gran lago negro el cráter platón, plato, ubicado en el extremo norte del mar de las lluvias su importancia lo hace digno de un apartado expreso encontrará detalles sobre este cráter y algunos de los accidentes circundantes en el apartado 833 o sea, lo veremos más adelante más adelante en este capítulo, efectivamente bueno, pues lo que os comentaba esta zona esta zona para mí es una de las favoritas de observación sobre todo cuando se observa lo que os comentaba antes y lo de la doncella lunar es que ya me va a pasar en alguna ocasión creo que es esta zona de aquí a ver si lo podemos reproducir con el con el Space Engine porque es un efecto curioso no, desde aquí no se va a apreciar bien esto hay que verlo con un telescopio de estas formas vale, pero sí que se... o sea, es como si... como si fuera el pelo de una mujer la cara de una mujer y la cabellera yo creo que en alguna ocasión lo hemos... os lo he comentado en algún directo, me suena bueno, veo que somos poquitos el tema de los paseos virtuales por la luna estoy viendo además por las estadísticas de YouTube que no tiene tanta aceptación como otros vídeos vale, como otros... como otros vídeos de... procesado a lo mejor, observaciones en directo y cositas... cositas así entiendo que a lo mejor os resulta un poco más tedioso más pesado, no sé, pero yo voy a continuar haciéndolos voy a continuar haciéndolos porque me resulta... me gustan mucho o sea, de la observación de la luna, los paseos virtuales y demás estoy aprendiendo mucho y me resultan muy relajantes entonces yo voy a seguir haciéndolos no los voy a seguir haciendo al mismo ritmo a lo mejor que lo venía haciendo hasta ahora por este motivo, porque veo que no... no tiene a lo mejor mucho... mucho interés vamos, estoy notando que no... no tiene tanto interés como el resto de vídeos entonces quizás a partir de ahora los empezaré a... a espaciar un poquito... un poquito más vale y bueno pues llevamos una horita de directo pero... si queréis nos quedamos un rato hablando no tengo inconveniente dice Isidro, a mí me parecen muy interesantes estoy aprendiendo mucho con ellos y con el libro pues me alegro, Isidro, me alegro mucho ya te digo, a mí también me están gustando mucho lo único que... que no sé por qué no tienen tantas visualizaciones o quizás también menos participación mira, dice Reset que también, que... también le está gustando ya os digo chicos, o sea, no os preocupéis que lo seguiremos... lo seguiremos haciendo y queda... queda un montón todavía de... de ellos pues fijaros, a ver... el próximo es Jansen tenemos uno... Langrenus después, dos... Maeslin, tres... Messier, cuatro... Moretus, cinco... Mareneta, seis... Neber, siete... Vitatus, ocho... Plato, nueve... Plinius, diez... Posidonius, once... Pitágoras, doce... Ransden, trece... Regimentanos, catorce... Quince... Dieciséis... Es que tenemos todavía... A ver... agruparemos... agruparemos algunos, eh... pero vamos... Que... Que queda mucho material todavía, o sea, no os preocupéis que... que seguiremos haciendo vídeos de este tipo Pregunta... Domingo, sería posible que mostraras por dónde aterrizaron los Apolo, en algún vídeo hemos puesto también esa opción Eh... Había una... un mapa... lo pasaron hace poco... A ver si lo encuentro... No lo encuentro ahora mismo... no lo encuentro ahora mismo... pero... a ver... eh... de hecho lo estuve mirando en el virtual móvil... Lo que pasa es que ya... no me acordaré otra vez de cómo se hacía... Hay una opción aquí en el virtual... en el virtual Moon Atlas... Que te permite ver las zonas... eh... los lugares históricos... Vale... Eh... ahora mismo es que no me acuerdo... me has vuelto a pillar... que me acuerdo donde lo estuve mirando, eh... Porque... en una ocasión dijimos... vamos a ver dónde han aterrizado y demás... Pero no me acuerdo ahora mismo... Son vídeos que requieren tiempo para verlos... Sí... a ver... se pueden ver luego en diferido... o sea... lo bueno de estos vídeos... eh... es que luego se quedan en el... en el canal... se... no hace falta verlos en directo... entonces... pero yo lo que veo en las estadísticas... es que no tienen tantas visualizaciones como el resto de vídeos... Sí... ayer... efectivamente... además lo anuncié ayer... eso es... sí... Hablando de material... eh... habéis visto alguno... Es que fue... 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 fue bestial... eh... habéis visto alguno el vídeo... de OPT Telescopes... eh... que hicieron... sobre... bueno... ya... ya sabéis que el... el 1 de abril... es como el día de los santos inocentes... aquí en... en España... para los sajones... Es el Light Priest Full... y... y... hacen inocentadas también como hacemos nosotros... lo que pasa que ellos... pues... el 1 de... de... de abril... entonces... eh... una de las inocentadas... era un vídeo... que ha sacado... eh... que sacaron los de OPT Telescopes... una tienda de... de astronomía... eh... sobre un nuevo filtro... ¿lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto alguno? Si no... si no lo habéis visto... lo vemos ahora... Está genial... es que... me partí ayer... viéndolo... lo voy a poner... vale... lo voy a buscar... a ver... voy a parar la música... y... lo voy a poner aquí... a ver si lo puedo... si lo puedo poner... un segundito... Icarus se llama... mira... a ver si... a ver... un momentito... si lo puedo poner aquí... mmm... captura de ventana... captura de ventana... este es... es que es la caña, eh... mira... ¿Pero que a lo mejor no se estaba oyendo? ¿Queréis... queréis... que ponga subtítulos... o...? ¿Lo entendéis bien? Voy a activar los subtítulos... ¿vale? Por si acaso... ¿Vale? O sea... se están... están diciendo que... que claro... que es que... eh... ellos... o sea... que... al final... que se ponen a pensar... la cantidad de tiempo... que pierden... eh... no poder observar... objetos... nebulosas... y demás... y no poder hacer astrofotografías... cuando es de día... entonces... se ponen a pensar... una solución... para ello... ¿vale? So we thought... if we can create filters that cut out light pollution... what's stopping us from creating a filter that could cut out the biggest light pollutant of them all... Entonces dicen... joder... si tenemos filtros... que... que paran... que bloquean la contaminación lumínica... ¿por qué no construimos... eh... un filtro... que... detenga... la mayor contaminación lumínica... que... que hay... que sería la del sol... ¿vale? O sea... So we set out on a new mission create a filter... that would enable you to image every season of targets year-round... imagine being able to wake up in the morning, step outside and image your favorite deep study target... Bueno, además es que salen en el vídeo gente súper famosa de vídeos de YouTube, los conoceréis, ¿no? Trevor Jones de Astro Backyard, salen los de Galactic Hunter, Chuck también, o sea, han cogido gente súper famosa a hablar de este filtro y de esta solución. Entonces los tíos aquí hacen el paripé totalmente. Que les llamaron para decirlos, vais a probar el mejor filtro que vais a ver hasta el momento, esto es mejor que todo lo que tenéis hasta ahora. Dice, ¿un filtro que bloquea la luz del sol? Dice, esto va a llevar la astronomía a un nuevo nivel. Dice, vamos a ver, si hemos sido capaces de volar, ¿cómo no vamos a poder hacer un filtro que bloquee la luz solar? Es que se les va la pinza muchísimo. Empezaron a probar que no funcionaba nada. Exposiciones de 20 minutos, ahí a plena luz del sol, dice, no sale nada. Que bueno, dan con la tecla y encuentran uno que funciona. La nebulosa de California, tomada el 18 del 3 del 2020 a las 2 y 16 de la tarde. Es que se les va el primer objeto de cielo profundo que has durado de día. La helix nebula, ¿sabes? Que es un objeto de verano, se ha fotografiado ahora, dice, a las 12 y 23. Esta chica también tiene un canal, es escocesa, me parece, súper jovencita, como veis, y también es bastante conocida. Es que ha fotografiado Orion, también a plena luz del día. Claro, pues dice, te puedes fotografiar objetos de verano en invierno, pues es de día, claro. Y efectos de invierno en verano, a plena luz del día, también, claro. Ah, bueno, y esto también. Que es un filtro capaz de eliminar las nubes del cielo. Mira, mira, a ver. Ojo, es que... Ay, que lo he... Perdón, perdón, lo he pasado. Ay, es que quería pararlo porque hay una parte aquí en la que se ve hasta un avión. Mira. Mira. Mira, a ver, mete el tío una imagen de un avión ahí, se les va la pifra muchísimo. ¿Ves? Sin el filtro, con el filtro. Se levanta por la mañana y ala, fotografía nebulosa. No tengo que mirar el satélite, puedo simplemente salir a cualquier momento, cloud o no. Es increíble, no tengo palabras para esto. No tenemos que preocuparnos de la luz arruinando nuestras imágenes más. Cuando se va a ser la luz, ponemos el filtro y continuamos la imagen. Y con estos filtros de luz del cielo, el universo se vuelve mucho más accesible. No puedo esperar a ver qué OPT produce el próximo. Se les ha ido a la pifra muchísimo. Pero ojo, eh. 12.000 visualizaciones el vídeo. Nos ha jodido, que mejora la calidad de vida de los astrofotógrafos. Ya no tendremos que madrugar, ya no nos importan las nubes. Podemos hacer astrofoto cuando queramos. Ay, madre. Sí, está. A ver, sería bonito, ¿no? Si fuera, si fuera verdad. Bueno, el tema está en que mucha gente se lo ha creído, ¿eh? Y mucha gente se lo ha, se lo ha creído. Y de hecho, en algún foro español, he visto algún comentario al respecto, diciendo, ¿habéis oído algo de este filtro que, que han anunciado, de tal, que dicen que se puede hacer astrofotografía? O sea, a ver, el tema está en que, eh, a ver, un filtro no puede filtrar la luz del sol, porque el espectro del sol es emisión continua, ¿no? En toda la línea. Entonces, aparte de que, o sea, emitirías, estarías eliminando también la luz de las propias nebulosas, ¿no? Si filtras la luz del sol, ¿cómo no vas a filtrar la luz de las nebulosas? O sea, al final, al final es eso. Pero me resultó súper gracioso, vamos. Estuvo muy gracioso. Y alguna, alguna otra cosa más también ha habido por ahí de... En Reddit también, en Reddit hay un canal de astrofotografía y la gente empezó a subir imágenes de objetos, de objetos chorras, ¿no? De, por ejemplo, había uno que decía que había puesto una imagen de la materia oscura y salía una imagen completamente negro. Otro que había subido una imagen del cúmulo de Hércules y la había aplicado el proceso de Starnet, que ya sabéis que elimina las estrellas. Claro, el cúmulo de Hércules, que son todo estrellas, si aplicas el Starnet, al final te queda una imagen totalmente oscura. Cosas así, o sea, los sajones, pues, es eso. O sea, es el día de los santos inocentes, pero para el mundo anglosajón. Hay que estar atento ese día de que no te cuelen ninguna broma, ninguna noticia falsa como real. Igual que les pasa a ellos el 28 de diciembre, que nosotros también gastamos ese mismo tipo de bromas. En fin, bueno, pues lo vamos a dejar por aquí, chicos. Mañana vamos a continuar con el procesado del objeto que estuvimos procesando ayer. Por cierto, no era la nebulosa de la tarántula, me colé, porque tenía descargados sets de la nebulosa de la tarántula y de este otro objeto, he corregido ya el nombre, ¿vale? Como son objetos australes que no conozco mucho, pues me equivoqué y puse nebulosa de la tarántula, pero no es la nebulosa de la tarántula. Entonces, mañana seguiremos con tema de procesado, ¿vale? Ese es el tema previsto para mañana. Así que nada, lo vamos a ir dejando por hoy y mañana más o menos, pues también sobre la misma hora, a lo mejor un poquito antes, cinco y media, seis, me pongo con el directo, ¿vale? Pues lo he dicho, señores y señoras, muchísimo cuidado mucho, disfrutad del sábado y nos vemos mañana para los que os queráis pasar por aquí para ver cómo terminamos de procesar esa imagen, esa astrofoto. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao.